Bien chicos, vamos a analizar lo que pasó entre Pepe Grillo y Tom Crowley, dos competidores que los dos habían arrancado medio flojo el año pasado su primera temporada, esta temporada subieron un poco, en realidad sobre el final de la temporada pasada subieron un poco el nivel y terminaron acomodados pudiendo mantener la categoría y ambos empezaron yo creo que bastante bien esta temporada con victorias los dos o me equivoco Tom Crowley contra Joker si ganó con réplica y ahora si sin más preámbulos vamos a analizar lo que pasaba entre Pepe Grillo y Tom Crowley que pasa Tom lo siento pero te tienes que mover porque es una carrera o sea te debes de correr te voy a mover pero con la media verso te voy a mover de tu cuarto lugar hasta el descenso lo siento pero no llegas a mi altura porque yo tengo las rimas y toda esta estructura que es lo que te pasa ya que estos perros salieron del subterráneo eso es lo que pasa hermano rapeo genial yo me voy de encéfalo pero para la final la mundial porque odio de eso hablaba la confianza siempre es mala pero depende donde la miraba yo tengo confianza eso es lo que daba pero si cometes errores confianza se paga no sé si eso lo entienden no me van a frenar porque hoy voy sin freno como un tototerreno porque yo me siento bueno siempre pleno votando más rimas pero no con el relleno tú eres un obstáculo no no un obstáculo ni un problema para ti no eres mi tema así que que te voy a hablar de que te obstaculizo sólo por la manera en la que yo improviso y podría ser un punto entre que las líneas como una locomotora te perdiste en este verso porque no sonaste jevi yo tengo el tren robado a lo tomas el big heavy metal es un cigarro te lo narro ten cuidado que te agarro vos no pasáis de filtro yo juego entre las manos dibujo como hermano entre tus líneas de gitano voy a sentirme invicto micro en el bon ten cuidado que es la prisión siempre a un sondao raso que se pega de soplón que anda tirando las personales con pasión y ahora mismo voy a hacer la venganza del menor esto es un martir no martín yo soy el villano aquí te dejo en escombros soy un mártir punto aparte voy a amarte voy a resucitarte y mandarte a amarte en el mercado traigo la subida la oferta y la demanda te la traigo en estampida está corridito lo de abajo las palabras de abajo aparecen como 5 o 6 segundos más adelantadas por ejemplo ahora estamos en mercado crimen no apareció todavía así que estoy prestando más atención a la pantalla que se ve en el vídeo que al otro es que viste también somos hermanos el chile más picante del mercado mexicano soy detective conan para perder la última porque saqué la pantalla del chat que se veía es que viste también somos hermanos el chile más picante del mercado mexicano soy detective conan dejaste que ya huele es que viste también somos hermanos traigo el chile más picante del mercado mexicano no vamos que soy detective conan dejaste que ya huele del crimen que se devora bajo mi lupa esta hormiga no se detona veo las huellas dactilares hoy día quedaste en coma muy bueno dos y medio no hay intermedio es como que no hay descanso en el vídeo pasa todo el tiempo uno jamón un frasco ya basta por ver a este pelmazo y es que cambia la tabla te sobra entre las maniobras las esmeraldas te la saco ven te estima este te abrazo y es que es sushi cortao Sushi pombo te faltó pa que pudiéramos celebrar allí los dos y entre los bombos no tiene las experiencias de este Neyra definiendo en el área soy un Kiki y ya tiemblas calentar J tank como el sol pun la llave de faz Si es que eres caprichoso Uy que difícil con las palabras corridas Mi estilo es laxante En septiembre ya está peligroso Es que es el trete y es el Pepe Perdió el hilo del carrete Por andar así Hay que volver para atrás porque tengo que mirar las palabras Las palabras están todo el tiempo corridas Capri si quieres muy demoroso Mi estilo es laxante En septiembre ya está peligroso Es que es el trete y es el Pepe Perdió el hilo del carrete Por andar así jurado Y todo entre juguetes Es que se puso nervioso y no destaca Mi pulmón no se tiembla Como Christopher pegando a vaca Si no destaca Mi pulmón no se tiembla Como Christopher pegando a vaca Mata que es el que te atrabaste Que ya la tumba ataque Paz descanse el RAP Te pongo RIP Contrabando Al Capone Lo suelta la Atenea O también Estrella Alcazone Conle, conle, conla, conla Voración de este ataque Conle de la última Muy difícil de votar con las palabras corridas O sea, casi imposible A la tumba ataque y a la tumba Hasta que paz descanse el RAP Te pongo RIP Contrabando Al Capone Lo suelta la Atenea O también Estrella Al Capone Última Conle, conle, conla, conla Voración de este ataque Te doblo En esta jaula Te hago llaves como Emilia Nenco Y te defino en el Milán Al estilo de Shevchenko Diez Ok Dos Uno Lagartija Tú vienes a tragar pija Pero mira que te gane la rima Yo la hago fija Te quedo con la cola Eso es verdad Lo siento No te ganó Yo era Patricia Mi otra personalidad No sé si la viste Lo mío no es un deseo No deseo un trofeo Solo llego y te pateo Pues como Se cargamos O sea, yo sé que gramos Pero me toca contra el tome Entonces fácil Sé que gano Tú eres como dueno Por el gorro Yo me apoyo De mi sencillez Por eso es que te aforro Tú eres sencillo Pero yo soy sencillito Me voy para España A fumar allá Con los pibitos Saludos pa' los cabros De allá También tienen un presidente Que no sabe nada Pa' qué voy a hablarte De piñera Esa rima no es certera Tú no eres de cajero Te doy como caja Eres mi cajera Cera Yo no me juro ¿Qué? ¿Qué? No entiendo De qué palabra está hablando Es difícil Es muy difícil Ah, cajero Después del presidente Sale cajero Ok Claro El tema saben cuál es Arranca sincronizado Pero las de acá Van más rápido Que en la realidad Que las del Que las que estaban pasando En la realidad Entonces Se van desincronizando A medida que avanza el minuto Mi mano es certera Tú no eres de cajero Te doy como caja Eres mi cajera Cera Ay, no sé qué es cajera Siento que es una terminología de Chile Solo curo las heridas Cuando mi cajera Cera Yo no me curo Pues ya ni tomo Solo curo las heridas Cuando agarro el micrófono Tú vas a emigrar Y te vas de este país Porque yo estoy aquí Y ya planté mi raíz Me van a hacer un monumento A ti por rapear mal Porque vivo en pedrero Al lado del monumental Lo mío es un monumento De pasión con sentimiento De ganarle al top Como en 400 eventos Ok Punto en técnica Uy encima No me da ni un segundo De descanso Porque termina Y no puedo opinar nada Cajeras son las que cobran En los supermercados Sí, pero no creo Que se refiera a eso Amigo A Pío Claudio Vamos a seguir A seguir viéndolo Vamos con temáticas No me interesan Las redes sociales La gente me Ah, lo que quería aclarar Es que obviamente Mi manera de votar El hard mode Lamentablemente Fue muy pobre Porque era difícil Esto Entender cuáles eran Las palabras que aparecían ahí Eran distintas Que las que me aparecían a mí Así que Nada, obviamente Esto es muy distinto Que estar votando ahí En el evento Dicho esto Vamos a seguir viendo No tengo ni idea Dónde terminó el compás El compás no le entraba Mi vida no sabe Porque voy a hablar De Facebook Y de todas las cualidades No tengo mejores amigos Pues yo tengo familiares Tú estás en la red En la red te ve La gente que te ve En la TV Eso lo sé Si uno le pego a la red Eso lo explico ¿Por qué? Porque yo soy Como Cederer Dentro de este set No, no quiero Instagram Ni Facebook Ni un like Lo que quiero yo Es mostrarte mi freestyle Se bajó el volumen Un montón Y acá no tengo margen Para subir O sea que se los voy a subir A ustedes Un poquito Y voy a subir Un poquito de volumen Ahí está Nosotros somos Instagram Ni Facebook Ni un like Lo que quiero yo Es mostrarte mi freestyle Nosotros somos de antes Por los avispanas ¿Desde cuándo? Bueno, el freestyle Que con los likes Se gana ¿De a dónde? No quiero una red social Porque la gente Ya no se mira Y para mí Eso está mal Así que yo te gano Porque lo hago con rap Oye Tom Ya te gané Dime negro ¿Qué pasa? Cambio ¿Qué pasa negro? Te tengo estilo Hoy día Que te pones Sobre la pista Es que no tengo Facebook Mi book es Blackbook Eso que robé Hace seis años Es un alquimista Freestyle Que te traigo la élite Viste, te encontré Ten cuidado con mi satélite Flipper, flipper Vete saltando Porque este francotirador Está matando al pájaro Estos twittés Ahí le salió rara ¿Qué pasa? No te pones a comentar que quizá Que quizá el curso mañana Hoy día te puedan bloquear A mí quizás Después de este minuto de rapear Por las redes de gobierno Me quieran hasta censurar Última célula Busca tu célula Hoy día aquí con este verso Te diseño un arte Tu red social No es Space Soy Space Jam La tuya es Linkedin Quedaste cesante ¿Soy qué? ¿Cómo? La tuya es Linkedin Quedaste cesante Quedaste cesante Cesante será un término laboral Por eso lo relaciono con Linkedin Hay modo beckizando Y pisando Al traicionero Al rap Pero de verdad Que hoy día Te vende el tremo Pero ¿qué? Te toman la mano Incluso te dicen Amigo soy sincero Y apuñalando el hombro Más certero ¿Tú eres traicionero? No Yo no lo creo Yo creo que eres fiel A este ritmo Que creamos en este coliseo Donde tú mismo dijiste Que para ganar Estás traicionando Tu pasión de tu trofeo Pero la traición Es un pecado capital Y en esta capital Te lo quieren demostrar La traición del presidente Senadores Del gobierno militares que a su pueblo Acribillaron a matar ¿Dónde está la nación? Velo acá, el que lo piensa Luego en mi jurisdicción Es que yo nunca traiciono Esto sigue el freestyle Y aunque me llamen allá afuera Puto comunista No te llamo comunista Yo te llamo populista Porque eso es muy distinto Y depende del punto de vista Porque me hablas de la traición Y también de tanta gente El traidor más grande de la nación En billetes de 20 ¿Sabiste eso? ¿Acaso sabiste historia? ¿O tú eres como Chile? Porque no tienen memoria Porque está diciendo el top Que yo soy traicionero No se llama traición Si tú lo hiciste primero ¿Ok? Esto sí me dio muy buena Yo en la vida voy a traicionar A mi gente Obvio que va a apuñalarlo ¿Va a qué hablar de presidente? No, le faltaba una Si lo apuñalo Perdón, me traiciono a mi hermano Pero da lo mismo Tom, el patrón Yo te lo regalo No, terminalo Así te puedo votar, bro Uno y medio te voy a dar Lo siento Tom Si ahora yo te estoy golpeando Me dan la copa Es obvio que la estoy ganando Con la tijera Porque te estoy recortando Y después de la batalla El Tom acaba llorando Acaba llorando Bueno Dale Parece que el Tom no entiende esta lección Así que ¿Qué pasa mi pana? De ganar te tengo ganas Te regalo la corbata Tú sabes que es colombiana Es colombiana y nunca perdió el brillo Yo tengo luz propia Pa' alumbrar al Pepe Grillo Este muchacho se cree noble Pero está entero cagao Y a este robot hoy día Le saco el tornillo No te creas tan pillo Que yo vos soy caballo Más bien soy unicornio Alimentando un mago Y esto es tan simple Como un sampleo Pa' mi yo voy a usarte Como un saco de box CO2 creo que no te da este jueceo Porque me ponen la pista Y te meo Uy nunca vi una colabo En una batalla Hermoso Pa' mi yo voy a usarte Como un saco de box CO2 creo que no te da este jueceo Porque me ponen la pista Y te meo Lo siento No pero es que tu rapeas mal Pa' que quieres el confort Con fortaleza mental Real Con manos suena Yo en la esquina Porque me pego En toda la pista Pero nunca sueno mal Yo soy un artista Y lo hago fenomenal Les quedaban dudas Del nuevo campeón mundial El que dice Que es el campeón mundial Pero al final En la internacional En octavo de final Voy a tomarla Como en el 91 Colo, colo Y a este caballo feo Hoy día me lo controlo Y es que quiere montura Y se siente mojado 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 Y dentro de esto lo detengo Vos vayas a ganarme a mí Cuando devuelvan Lo que significa esto Ya lo devolvieron O acaso no lo viste O acaso te hicieron broma Y creo que te la creíste Como que Ali Este es más Te corren man Te perfora el track Estos son knockouts De Foreman Que le ganó a Ali Por si no viste la pelea Como le gana el Pepe Al tome en esto Si es que se rapea Así que no hables de eso Que no corresponde El pueblo elite Siempre le ruego Al pueblo noble ¿Sí o no? Uf Y quieren hacerlo Así es Pero hoy día Vamos a limpiarnos El sudor de ese cerebro Y tú querís rimarlo Con tu cultura Pero este caballo salvaje No tiene la montura Apúrate que voy a pelo cabalgando La luz aquí está propia Pero hoy día voy entrenando Ay, suena así A la pared Ya lo viste que entregaste La corbata no lo ve La corbata no lo ve Esa yo ya la tiré Así que no te suma puntos Si la tiras otra vez ¿De qué te sirve eso? Aquí en el estribillo Yo tengo mi propia luz A mí no me sirve ese brillo Pa' que tú sepas Hermano, en tu calibre Porque tú no tienes rimas Y de esta dudo que te libre Tiras puras rimas Que no me sirven Y yo soy el caballo espíritu Es un alma libre Mira, mira Hoy día lo formulo Si te estructuro Rapero No tienes calidad sereno Pero bueno La tiraste al suelo Yo hoy día la reviento Como copa rota De calamaro Mi flow Que hoy día te revienta Hoy día saco la cuenta Mientras en eso lo perduro Estamos en el 7 Y es verdad lo juro Voy a ponerme la corbata Y relatar Como Pedro Carcuro Ay, no sé quién es Pedro Carcuro A ver Vamos a googlear Pedro Carcuro Ponerme la corbata Y relatar Como Pedro Ah, un periodista deportivo Ok Importante Importante saber esto Vamos a volver a escucharla Y relatar Lo perduro Estamos en el 7 Y es verdad lo juro Voy a ponerme la corbata Y relatar Como Pedro Carcuro Ok, dos Tiempo Eh Debe poner punto de flow acá Ya te lo traigo Como un gran aumento Hoy día te fuiste en rezo Pero es verdad Que criticaste Todos para el arresto Él dijo que era tema Bueno, de verdad Alguien ha escuchado Incluso lo molesto Conozco a tu productor Y en la cabina del yo Le mostré distinto al resto Si es que apunto puento Si te saco con el barco Y miento Tú no tienes nada Pa' encontrarme Mira paradoja Porque hoy día lo proyecto Te quedaste fuera rapero Nunca entendiste Como la línea roja Yo soy Pepe Quebrándote en el Real Madrid Vos Pepe Roja Oh, cabrero Teste que di sentao Con el verso que te hayan frustrao Soy el bicampeón nacional A cuánto cabrón le he ganao A mí me ganaste una vez Pero esta vez No vengáis retobao Porque tengo un torneo Y afuera soy mucho más respetao Yeah Calma con es Ahí Te reviento tu frente Y tu estilo nunca lo pega Para mí no es nada diferente Se sale mientras Eres Ali Por el man te engancha Gacha Yo aprendí en la cancha Hip Hop Tu flow hará Cha pacha Ma Ma Te reviento entre mi llama Oh, no viste Me acuerdo Cuando en Arinca Llegaste montando una llama Y llegaste pidiéndome una llama ¿Qué pasa Pepe? El descenso hoy día te llama Linda Ves, vas en caída Libre, libre El estilo que pego Y apunto el calibre Soy tigre de Venga La ¿Qué me lo saca? Hoy día hablar al mentiste Matar a los grillos De mala suerte Mi pata de conejo Dice no es chiste Bueno, muy buen nivel de rapeo No puedo hablar chicos Cuando termine la batalla Yo me estoy enojada Solo por las cosas que en la calle Yo rimaba Por lo que se daba Por lo que entonaba Porque represento en mi gente Mi sagrada Toda mi familia Los que me apañaban Pero el Tom a mí me criticaba Por lo que yo canto Por lo que bailaba Si Eminem lo hace Nadie dice nada Esa es la que hay Ay, 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 ay Yo le pongo como temas Al freestyle En cambio de quién te sirve Hablarme si solo criticas Yo puedo decirte Que eres muy bueno Pero para mí Que eres de los giles Oyo que te respeta La gente afuera El único que ha perdido La nacional en Chile Dile La internacional De que la ibas a ganar Porque obvio Que yo no soy envidioso Y sería muy de pana Si un pana es campeón mundial Así que ojalá Que a todos los cabros Les vaya genial Y que no la pierdan en casa Porque durante muchos años Los van a huellar Nooo Por lo menos Yo perdí En el extranjero Sin mi público Sin mi gente Y sin dinero Así que que pasa En mano Que yo te gano Por el estilo Que derramo Dime que otro loco Que ha salido De la micro Le ha dado Cara arcano Dime uno va Y listo Te doy la batalla Pero el tom Es como el estigma Porque los locos No quieren medalla Pero igual Se meten a la batalla Entonces como que te challa ¿De qué te sirve Hablar solo del contenido Cuando en verdad Tu boca se calla Última Y no me irradianada Mi camarada Tan solo estaba El flow El tonaba El ton la saca Pero no bailaban Solo destacan De lo que te daba En la otra temporada Yo ya te vi A ganado Con lo jodido Este como el litro Se nota que está dolido Tiempo Hoy Dos De que sirve una estructura Si es que la base no es sirve Para mi eso sería inservible Sería invisible Sería comestible Tú tiras las palabras Se te queman los fusibles Yo vengo del origen Me pagan pa' que te elimines O te corrigen Con lo que dicen Ni se eximen Porque no pueden Contrarte se eximen Tú tiras palabras Pa'l alboroto Pa' que rimen La idea es darle un sentido Una coherencia Tom Hablemos fuera De las competencias Tú hablaste de mi nombre Eso es fácil compare Como decirte Tom Toma tu weá Y andate a la No oiga A la competencia siguiente A la que viene después Del tu aparte Pero de que Te sirve solo ser otro hater Loco yo ando como Casper el mágico Con gorra de los later Aunque sea de FMS Ese es el level Que te crece Pa' que sé que el ton Me dancia meses Si a veces Me doy cuenta Que lo te mereces Deja de hablar el trofeo Que eso no te pertenece Yo no quiero un trofeo Pero a veces Me doy cuenta Que la luna Hasta con el sol Se mecen Algunos me dicen Cómo lo hace Cómo crece Yo digo no lo sé Solo lo fluyo Con los meses Punto en técnica Estoy ahí De darle punto en flow Esto aquí se trata Un diseñador Pero sin diseño Habla de origen Pero basta algo el genio Yo Hoy día me siento Con criterio Me siento Christopher Nolan El origen Vengo a matarte el sueño Vení a rapearme De verdad Dentro de la mente Ahora me dice Rapea Tom Hacelo valiente Pero no me tires pelada Porque porfa Son deficientes Un boxeador llorando Que le pegas muy fuerte ¿Dónde viste? Vuelte a tu recipiente Y las cosas están igual Que en Dem Está el presente Está el plata Ni en el fable Está este bonde siempre Y el jugo que te gana Si vos no estás Ahora lo hice al revés Viste tu voz Que no puedes callar esta vez Entonces tiro con la gran fluidez Que la que hacés por siempre Es que vos no pillás la estructura Te dedicaste solamente a Diseñar la altura Pero como tú dijiste Sí ¿Cómo fue la weá? Ya me perdiste Es que de esta vez me dijiste Que no eran tan firmes Olmí al underground Que hoy día viene a desdudirte Son seis segundos Crowley Seis, seis, seis Ya te fuiste Pepe Mexicano No encontraste siete Pero hoy día te trabé Y te encontraste nene Te puse el fuego Y te mandé al espacio Como un cohete Bien Ok Se le complicó un poco A Tom esa respuesta Ojos jurados Que hace décimas Entonces hay que Los patrones Brindo por mi hermano Pepe Grillo Yeah Y porque mantenga su nivel Sí Discúlpame hermano Si entre las rimas Fui un poco cruel Es que sé que tú también Al rap le soy fiel Pero te ganaría En cualquier idioma Como en la torre de Babel Yeah Mira No esperaba nada de ti Pero aún así me decepcionaba Jurado Pongan ojo Que en su minuto de respuesta Tres de seis Fueron recicladas Ojo Ojo con eso Porque para mí Eso no es freestyle el momento Perdón Yo también voy a brindar por ti Un sorbo al suelo Por los que han muerto Un sorbo al suelo Por los que han muerto Como Cristo Que esta imagen Ante atrás La has visto Y estás tuerto Hoy día estás absuelto Porque aunque tengas esa gorra Y te sumen algunas porras No podrás ganarme Esto es cuestión de arte Tu talento te lo ahorras Mi talento me lo ahorro Porque no se lo entrego a cualquiera El tuyo está en oferta Y las ofertas son pasajeras Así que ¿De qué me sirve a mí Ahorrarme mi rabia Ahorrarme mi tiempo? Tú lo único que haces Es ahorrar Si te callas Sufrimiento Yo no estoy sufriendo Y tenés razón Compañero Eso es solo pasajera Y yo siempre encanto A los pasajeros El que ni siquiera Tengo que decirle Permiso al micrero Cuando él me ve Con el micro en la mano Me dice Usted si es real rapero Yeah Usted si Obvio que es real rapero Yo si Le diría permiso Al micrero Tom Los modales Hacen al caballero Yeah Así que Aunque después Me gane mucho dinero No quiero una limosina Prefiero ser limosnero No te ves Porque tienes que ayudar A tu papá Y a tu familia también Así que también debes cobrar Aunque cobres la mitad De lo que deberías En verdad Mejor rompe tu alcancía Porque esto no llena más Obvio que esto no llena más Pero pa' mí Que tú eres un necio Yo le doy todo a mi padre Pues su amor no tiene precio Esa es la diferencia Que a ti no te desprecio Tú trabajas en la tienda Tom mejor que me desprecio Y vos trabajas ahí en el circo Y te bajé del trapecio Necio Ten cuidado que el precio Preciosura de tu discreción A precio O ya lo tengo Será más necio Es dicción y emoción La misión de hacerlo arrecio Pero eso es todo lo que comenta Cuando entra dentro de la rima Que se manifiesta Porque el son me habla del circo ¿Te molesta? Yo soy un payaso Y payas son las que ustedes sueltan Ay buenas son las payas En este trazo Vos soy un payaso Entonces ya me encargo De los tortazos Brases en cuidado Porque es Urban Rucker Y vos estás gordo Y tomando como el payaso Crusty Sí, como Crusty Como el payaso Pero a mí me querían matar Y te mataron a ti primero Homero Porque yo tengo melodía Pero yo el mero Homero Y Homero de filosofía Sí, este Homero Pero no tiene la hiliada Y se llegó al barco de la sirena Si no lo encontraba La odisea se creñó Pero no la preparaba La lectura no es la tuya pana Pasa la siguiente nana Pasa la siguiente nana Es un tema Le pasa mucho eso Tom Tira mucha data De Homero De la hiliada De etc Pero cuando tiene que pegar el punch Se queda sin Como que no Tiene Genera una idea Que está buenísima Pero no la formula En fórmula En forma de rima Y de punch Que termine siendo efectivo No siempre Muchas veces la rompen Pero le pasa seguido Y le pasaba el año pasado esto Ven Le dice Homero No tiene la hiliada El barco de la sirena Si no lo encontraba La odisea se creñó La odisea se creñó Pero no la preparada Y ahí se viene un punch Bárbaro con nada Pero La lectura no es la tuya pana Pasa la siguiente Pasa la siguiente Y no rima Y tira al final Nana Nana Pasa la siguiente Pero ese es un tema Porque es muy difícil ¿Cómo lo votás? Tengo que poner un 1 Porque ni Ni la pudo clavar Siguiente nana Es verdad Lo mío no es la lectura Lo tuyo no es el rap Así que ¿Qué te puedo decir de eso? Si no eres el rey Si dila como 9 Pero se traba el 6 En 666 No soy el rey Soy Bill K Conmocionando y hackeando La computadora de este No te hablo gay Hablo que soy un poster gay oeste O de la West Coast Volando desde oeste ¿Pero qué me decís? ¿En serio te cuenteás con tu free? Solo tenís puras palabras Y si no hay puntos en skill Él es 666 Eso es lo que me decís Así que doy vuelta 999 Ese es tu ping Ese es mi ping Para que después Sala te venga a buscar Y la maquí en Conce Si no la pillás Y te devuelves Para Marcelo Es que aquí no está Showbeat Pero el show Yo lo pongo en el suelo Ahora vamos a escuchar de vuelta esa Pero quiero decir algo Porque me dicen ahí en el chat Si no era cero el anterior de Tom Para mí no Porque las primeras tres líneas No la puedo desvalorizar Si no Estamos fomentando esta idea De que lo único que importa Es el punchline y el golpe Y yo creo que no Yo creo que cuando vos Hacés buenas construcciones También se deben valorar Si no Replix hubiese llevado muchos ceros Que yo no les puse Que en muchos casos para mí O sea Es una penalización fuerte No clavar la rima en el último Si es una penalización fuerte Pero de todas maneras Creo que tenemos que valorar Lo que pasa antes Y el contenido Y la data Entonces Por eso hay que Hay que meterle Cierto nivel de punto Le puse un 1 igual Porque le rescaté justamente eso Quizás hasta Podría haber sido un 1 y medio Porque estaban buenas las tres barras Las tres primeras líneas Pero bueno Seguimos 999 Ese es tu ping Ese es mi ping Llama al 911 Pa' que después Salas te venga a buscar Y la maquí en conce Si no la pillas Y te devuelves pa' Marcelo Es que aquí no está show beat Pero el show Yo lo pongo en el suelo Lo ponen en el suelo Pero eso no es verdad Tú de Salas de Marcelo Yo de Salas La camiseta moja más No sé si la entiendes No sé es verdad O tengo que hacer Que así me la pelapillen Y la celebren más Yo no le hago Con los dedos Que eso pa' mí no es el ritmo Yo hago un gnosis Y sincronía dentro De este sincretismo ¿Viste? Yo bajo la camiseta Como atleta Pero vos la mojáis Pero siempre de nerviosismo Porque tengo que tener nervios Para tener confianza Para seguir siendo Sorbio en la balanza No hay competencia Y no hay confianza Tú ya perdiste No veo tu peso En la balanza No lo ves Pues excedió Y la rompió Son toneladas Porque hoy día No te alcanzan Ya no tienes ese chance Con tus ansias Mejor yo hubiera preferido Al Joker Aunque este también Hoy día Le rompo la esperanza Última Punto de la esperanza Que más esperancito Estaba limpiando el escenario Quedó muy bonito Sería una pena Si yo vengo Y lo recito Si te saco Tú a la sangre Porque vengo A hacer delito Tienes razón Bona sin delito Y para ser sincero Pasó el trapero Con el raperito Pepe Grillo Por 12,5 Me da Hay dos réplicas Tres votos para Pepe Pepe Grillo Con lo justo En el jurado Yo vi una victoria Relativamente clara A ver Repasando un poco La victoria es Igualados en el Easy Mode Dos puntitos más En el Hard Mode Pepe Grillo Aunque el Hard Mode Fue muy complicado De votar Con la desincronía De la pantalla Temáticas Un puntito arriba Pero Pepe Grillo En el Random Mode Vi una superioridad clara Y me parece que sí Pepe Grillo explotó En el Random Mode En minutos estuvo Un poquito mejor Porque el segundo minuto De Tom Si no me equivoco Fue un poco flojo Y en el Deluxe Muy parejo Creo que se explica ahí Por esas diferencias Ok Esto fue la batalla Entre Pepe Grillo Y Tom Crowley La primera De las que estamos analizando Recuerden Si están viendo esto en Youtube Suscribirse Al canal de Youtube Y seguirme en Twitch Que es donde Lo estamos streameando En este momento Todas estas votaciones Y análisis Y también Seguirme en mi canal De Instagram En mi canal de Twitter Y que más Nada Unirse a esta comunidad hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!